¿Usted me puede responder algo que lo he preguntado con cierta frecuencia aquí en el programa y por fuera? De pronto usted sí tiene la respuesta. Dígame, ¿por qué el Centro Democrático no tiene candidato a la alcaldía? Pues yo creo que puede haber muchas razones para ello. El Centro Democrático es un partido que ha tenido un cierto desgaste. No es una sorpresa que muchos vean el Centro Democrático como un partido muy fácil de atacar. Y que se vuelva el callito de batalla para abrirle puertas a otros simplemente atacando al Centro Democrático. Entonces el partido empieza a tener ya alguna racionalización de esos temas. Y empieza a decir, pues de pronto no es el momento. Y requiere finalmente una reinvención de muchas ideas, de muchos liderazgos que pueden abrirse pasos hacia el futuro. Pero en este momento creo que fue un tema más de conciencia. Es decir, hombre, preferimos no abrir la puerta y más bien reorganizar los temas hacia adelante. En las penas tenemos candidato a la gobernación, en las anteriores elecciones hubo candidato a la presidencia. Entonces uno, ¿será que no hay liderazgos ahí? ¿O será que es que se quedó todo esto centrado en Álvaro Uribe y después de Álvaro Uribe no existe nadie más? Ahí es de los temas yo creo que hay que replantear. Y lo digo por ustedes y se lo he preguntado a los liberales. Dígame, ¿los liberales qué hacen? ¿Elegir congresistas, los conservadores, elegir congresistas? ¿Se quedaron en ese mundo y no en el otro? Yo creo que sí, yo creo que es parte de lo que hay que replantear hacia adelante. Es evidentemente una, digamos, gran imagen visual y de presencia de Álvaro Uribe Vélez. Eso es evidente que ha sido la constante en el Centro Democrático. Y muchos, para bien o para mal, lo único que han hecho es pegarse de esa imagen. Y eso requiere ir un poco más allá. Porque muchos para favor y en contra. Entre otras cosas, es decir, ha habido muchos que se han hecho elegir en el Consejo de Medellín o en el Congreso de la República, simplemente hablando en contra de Álvaro Uribe. Entonces sí, yo creo que parte del planteamiento que hay que repensar como Centro Democrático es si queremos una figura con lo bueno, con lo malo, con todo lo que significa para la historia Álvaro Uribe Vélez, para Colombia, para Medellín, para Antioquia. O si vamos a generar un liderazgo que no solo simplemente sean Uribe para arriba y para abajo.